Si ganas en el lobby de Brookhaven, consigues Robux gratis, van a pasar muchas locuras y va a ser muy divertido, espero que hayáis todos muy preparados Pero antes de nada, te doy 3 segundos para suscribirte al canal si no lo estás y deja un like a este vídeo, ahora sí que sí, empezamos Bueno gente, ya estamos en un nuevo servidor de Brookhaven y bueno, vamos a ver, espera, espera, ¿qué es este dinero de aquí? Vale, más dinero y aquí tenemos un cartel, si quieres dinero, si quieres Robux, ves al banco Vale, y en el banco tenemos luces, a ver, voy a pillar los binoculares, voy a pillar los prismáticos Y en el banco tenemos a un rico, literalmente le salen Robux del gorro, vamos a ir a hablar con él a ver qué nos dice Está todo lleno de dinero con luces, hola, ¿qué tal? Aquí Dan Robux, a ver qué nos dice, ok, dice que sí Vale, perfecto, pero no es una estafa, ok, no, vale, a ver si me roban la cuenta o algo Vale, ¿y qué tengo que hacer exactamente? Robux gratis, pero tienes que cumplir un reto Ok, ¿y qué reto? Es superar el lobby de Brookhaven, vale, el lobby, vale, bien Y si no lo consigo, me das Robux tú a mí, pero si tú vas sobrado, vale, pues chicos, ¿aceptamos esto o qué? Tenemos que ir al lobby de Brookhaven y superarlo y nos dará Robux, así que acepto el reto Así que chicos, estamos listos, estamos preparados, vamos a ir al lobby de Brookhaven Ya estamos por aquí, es un lobby hecho por Sao Li, vale, y tenemos que completarlo Así que vamos poco a poco, saltando, saltando y llegaremos hasta el final y conseguiremos los Robux Así que mira, tenemos aquí el lobby, ahora está hecho con los vehículos de Brookhaven, vale, vamos avanzando Saltando por aquí, cuidado que se gira un poco el mapa Vale, aquí tenemos la escalera típica famosa de Brookhaven, así que vamos, uy, 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 pensaba que me caía ahí, la verdad Vale, listo, cuidado, el mapa literalmente está al revés, ¿no? Vale, saltamos por aquí y ahora nos tiramos desde el tobogán, vale, peligroso, vale, poco a poco Bien, y llegamos a una casa, tenemos una flecha, así que habrá que seguirlas Vale, a ver, por aquí vamos saltando, cuidado, Logi, por favor, quiero ganar esos Robux A ver si eso es verdad o es una estafa Vale, vamos saltando por esta casa de Brookhaven, perfecto, que han colocado por aquí No toques lo azul, vale, pues vamos a intentar no tocarlo porque si no, obviamente nos vamos a matar y no queremos eso Así que vale, de aquí a aquí, uy, 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 pensaba que moría Vale, y ahora saltamos, perfecto, vamos avanzando, tenemos un cartel de la agencia Hay que saltar aquí, supongo, ¿no? Sí, sí, no veo nada más Vale, saltamos aquí en 3, 2, 1, perfecto, cartel de la agencia Y ahí tenemos todo el lobby, es bastante, bastante largo Ahora tenemos que ir de jacuzzi en jacuzzi Vale, también te puedes saltar Pero nosotros vamos a ir saltando, ¿vale? Vamos a ir superando Y aquí tenemos el avión de Brookhaven Como lo han puesto aquí Tenemos el avión, vamos a ir por encima Y vamos de avión en avión Estamos ahora mismo en el centro del mapa Como veis, tenemos ahí el centro, el hospital, el motel Vale, y aquí tenemos los aviones Así que seguimos avanzando De momento lo estamos superando bastante fácil Espero que luego no se ponga complicado Vale, listo, porque yo quiero conseguir los Robux A ver si es verdad o mentira Vale, de aquí nos tenemos que tirar al árbol Vale, saltamos, uy, uy, uy Vale, de árbol a árbol y tiro porque me toca Acabamos avanzando Vale, cuidado, no te caigas a la piscina Vale, bien Seguimos, me mareo un poco Si nos caemos, literalmente, nos vamos a la escuela, ¿eh? Porque está el mapa girado Vale, bien, conseguido un árbol más Buena, Loki Estás convirtiéndote en un pro Ahora tenemos por aquí estas escaleras A ver, que me estoy mareando bastante Que se gira todo, todo el mapa Vale, bien, listo Llegamos arriba A ver si puedo pasar Por favor, llegamos, llegamos Me está costando, ¿eh? Me está costando entrar, ¿eh? Lo más difícil del Obi es subir unas escaleras A ver, ¿lo puedo conseguir? Sí, conseguido Vale, bien Aquí tenemos un tobogán acuático, ¿no? Vale, a ver, voy a darle al botón Listo, estamos Por favor, no te bugues Y ahora, pues, supongo que esto funcionará Damos al botón Y listo, chicos Vale, estamos allí en un tobogán acuático En Brookhaven Perfecto Vale, a ver, ¿esto baja o me he quedado aquí enganchado? A lo mejor un poquito Bueno, pues vamos a ir andando Y listo No hay problema ¿Cuánto queda de Obi? A ver, a ver, que esto está súper oscuro Y no veo Vale, ¿y eso qué es? Tenemos la iglesia de Brookhaven Y ahí, ¿qué hay? Es un Shrek Shrek está aquí Vale, ¿me querrá matar, no? Vale, pues vamos a avanzar súper rápido por aquí Vale, bien Y listo Y ahora saltamos al árbol Vale, menos mal Shrek no me ha matado Seguimos con el Obi Está siendo muy divertido Y muy entretenido La verdad, te lo vi Vale, a ver Saltamos de rama en rama De árbol en árbol Cuidado, Loki No te caigas Que te vas a jugar a fútbol Literalmente Estás al lado de la escuela Con todo el mapa girado Como veis Vale, por aquí Listo Llegamos al árbol Y aquí tenemos La fuente del centro, ¿no? La fuente de Brookhaven Vale Ahora saltamos aquí a la escalera Uy, uy, uy Casi nos caemos Vale, tenemos aquí Un checkpoint Vale, menos mal Checkpoint muy importante Vale, aquí tenemos Como una escalerita A ver si podemos subir Vale Por aquí A ver, a ver No te bugues Por favor Tenemos como el El arco de Brookhaven Hay dos arcos En el juego Y aquí estamos subiendo Más o menos A uno de ellos Vale Saltamos por aquí Está costando un poco más esto La verdad Pero bueno Y ahí tenemos la playa Literalmente de Brookhaven Pero sin agua Vale, a ver si puedo saltar Vamos, Loki Vamos Porque quiero esos Robux A ver si es mentira O es de verdad A ver si es una estafa Ahora lo comprobaremos Si conseguimos superar el Obi Por supuesto Vale Bien A ver, me queda ya el último saltito Y listo Vale, genial Supongo que si toco esto moriré O no No lo sé Así que bueno Yo mejor lo esquivo Y listo Vale, buena Esquivamos las dos cosas de estas Y aquí tenemos Un castillo hinchable Vale, bien A ver, por favor Loki No te bugues con el castillo Tienes que superar el Obi Vale, a ver Cuidado Hay bloques peligrosos Bueno, menos mal Que nos avisa Vale, a ver Por aquí Bien Nos metemos por el medio Supongo que el otro te matará Vale Y saltamos Perfecto Superamos el primer castillo hinchable Y seguimos Esto no para Avanzamos por aquí A ver por donde tenemos que ir Yo diría que por aquí Ok Es que es un poco peligroso Te puede matar perfectamente eso Uy, 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 uy Que suerte hemos tenido Vale, bien Saltamos aquí Genial Aquí Y listo Siguiente Checkpoint Puente frágil Ahora veremos Vamos saltando Vamos Loki Que lo vas a conseguir Me la he jugado un poco ahí La verdad Vale Listo Saltamos Bien Muy, muy buena Y ahora por aquí Pues tranquilamente Esto parece Bastante fácil Y llegamos chicos Al final No me lo puedo creer Hemos completado el lobby Creo que sí A ver si seguimos la flecha Aquí tenemos otra flecha Y felicidades Ganaste Vamos 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 chicos Lo hemos conseguido Así que ahora tenemos Que quedar con el rico A ver si esto es verdad O es mentira Ay, ay, ay Espero que sí Vamos para allá A ver, a ver A ver ¿Qué pone por aquí? ¿Te lo creíste? Ja, ja, ja Como que si me lo creí En serio Que era mentira No, no, no Por favor Que me ha costado un poco Pasármelo bien A ver Es broma Estoy arriba Ah, bueno Pues ahora veremos Vale, pillamos por aquí La tarjeta Para poder entrar Bien La tenemos Y entramos A la zona donde está La caja fuerte A la zona del banco Y está esto Como que lo han robado Y tenemos al rico Por aquí Bueno Hola Compañero Que sepas Que lo he conseguido Pensaba que no estarías Me ha asustado un poco Con los carteles A ver Aquí tienes tu código Número Poker Que me lo va a dar Ahí lo tenemos Vale Ahora iremos A canjearlo Y a ver si funciona Muchas gracias Bien chicos Vamos para Roblox Y vamos a canjearlo Ya estamos por aquí Como veis Aquí ahora mismo Tengo 579 Robux Así que vamos a canjear el código Lo ponemos por aquí Aquí lo podéis ver Mira, me da igual Lo puedo canjear Porque obviamente Solo se puede canjear una vez A ver si funciona Lo canjeamos Y si chicos Ha funcionado Y me acaba de dar 100 Robux Bueno No está nada mal 100 Robux Por superar un Obi De Brookhaven Está increíble Y ahora tenemos 679 Papos Ya podemos dejar El vídeo por aquí Espero que os haya encantado Si queréis más vídeos como estos Suscribiros al canal Voto suscribirse Para formar parte Del Team Loki Si lo estás Muchas gracias Y si no A que esperas Porque se vienen Muchas locuras Y mucho contenido Aquí en el canal Gracias por el apoyo Y nos vemos en la próxima Chao Chao